No sé por qué no me estés sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que me lluviera amor y comprensión Cuando todo era más bonito Mi encuentro triste de mi cielo Me sentí morir para que tú eras de él Cuando el que te necesito te acabo de ver Te hiciste sentir por mí, amado Y sabrás que no me tenías No me diste el daño que me hacía Míralos que han hecho tus mentiras Me has dejado en fe mucho destrozar Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Donde me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi lado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? ¿Después de tanto amor? ¿De tanto? ¿Todo? ¿Por qué me matas siempre que venías? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Este es para mí el día más triste Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Te dije esta vez Había encontrado Este es para mí el día más triste Pero también fui por mi lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!